... ... Somos adultos pero igual somos traviesos... ...y no es posible que Utah por nuestra travesura... ...está que en el golumpio... ...y más encima de que... ...le volvió a dar vida al fuerte viejo... ...y con la velocidad... ...ahí salí, por eso salí volando... ...y no me tuve una clisadura en el dedo... ...y una guince y hematoma. Resulta que en realidad fue un lapso de momento... ...que los niños querían disfrutar un rato... ...y resultó que todos vinimos en la noche... ...vinimos a pasear prácticamente... ...fue un paseo en realidad... ...a la vez de ser locos... ...fue más o menos imprudente... ...porque en realidad... ...lo que sucedió fue grave. Claro, un accidente grave... ...que terminó con lesiones... ...que ya fueron tratadas por los equipos médicos... ...y que generó una situación también imprevista... ...y que provocó bastante preocupación... ...acá en los vecinos de este sector... ...estaba la preocupación de que pudiese ser clausurado... ...este columpio... ...puesto que no tiene un permiso... ...acá esta fue una iniciativa de parte de una... ...candidata a alcaldesa del municipio... ...que financió este columpio... ...pero no tiene los permisos municipales... ...no tiene el permiso de la dirección de obras... ...es por eso que estaba la preocupación... ...que a raíz de este accidente... ...como de p房間or... ...pito ... ... Gracias.